Caos total en Venezuela, pero caos de verdad, porque la verdad que las cifras entregadas por el CNE no cuadran por ninguna parte. Nicolás Maduro, bueno, se levanta como el ganador oficial en una elección donde el universo suma más del 100%. Hola, ¿cómo estás? Hemos estado desde todo el fin de semana muy atentos a esta elección. Una elección que en estos momentos, para que ustedes se hagan idea, hay cacerolazos en varios barrios de Caracas, la capital de Venezuela, que se suman al rechazo como también al no reconocimiento de los resultados por parte de la oposición. Una vez que ayer, después que hayan pasado seis horas, más de seis horas del cierre de los locales de votación, José Antonio, recién ahí vemos al presidente del Consejo Nacional Electoral entregar un informe con el 80% de los votos escrutados y con un resultado que hay que decirlo, no solo no era esperable según la proyección de las encuestas, sino más bien de mucha gente y de los venezolanos residentes en el exterior, porque todo apuntaba a lo contrario respecto a la jornada, una jornada donde concurrió en forma masiva el pueblo venezolano tranquila, hicieron vigilia, desde las seis de la mañana abrieron las puertas de los locales de votación, uno de los primeros en votar fue Hugo Chávez. Ahora, una pregunta, siguiendo un poco la línea del propio presidente de la República que dijo que no iba a reconocer ningún resultado que no fuera verificable, esas son las palabras del presidente Boric, tanto en su red de X como en su punto de prensa, habló desde Abu Dhabi, también habló el canciller, y la pregunta es, ¿los resultados que entrega el CNE son verificables? Buena pregunta. Porque cuando uno suma el total, da más del 100%. No cuadra, no cuadra. Veamos cuál fue el resultado, con el 80% escrutado, donde dice el presidente del CNE que esto es una tendencia irreversible, es para Maduro un 51,2%, lo cual representa 5.140.092 votos, versus Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, 44,2%, son 4.450.000 votos. Ya, ahí tienen 95. Más del 4% también los otros candidatos, ayer eran 10 candidatos a la presidencia. Ya, pero ¿en total tienen el 4.6% o cada uno tiene un 4.6%? No, el total, el total de todos, los otros, los otros. Y lo que llama mucho la atención que se da este informe, y es allí, y es por eso que lo mantiene en su alocución, la oposición no reconoce este resultado, cuando ellos tienen a mano el 30% de las actas oficiales, y en esas actas oficiales también había una tendencia según los de la oposición, y esa tendencia, porque no han podido tener acceso al 100% de esas actas, marca, y por eso dicen, somos nosotros los triunfadores, un 70% para Edmundo González, y un 30% para Nicolás Maduro. Diferencia abismante, abismante por lo decir lo menos. Pero todo esto surge, y llama mucho la atención, cuando recién era las 13 horas, 1 de la tarde, María Corina Machado ya decía, tengo el informe, ya hemos tenido bastantes datos, y puedo decir que esta es una alta participación, que es histórica, que ya han votado más de 9 millones de venezolanos, y estamos hablando de las 13 horas, las mesas se cerraron, los locales de votación, los locales de votación se cerraron a las 6 de la tarde, y luego tenemos ese informe, donde en esa larga espera había tan tensión, un silencio hasta que aparece Nicolás Maduro diciendo, exactamente a las 4 de la tarde, misma hora chilena, ahora vamos a hacer la operación remate, llamo al pueblo venezolano, yo sé que ustedes entienden la operación remate, y uno se pregunta, ¿qué era la operación remate? Lo teníamos que informar ayer en vivo y en directo, y era movilizar a todos sus seguidores, ir en masa a votar por él. Esa fue la operación remate, acto seguido, pasada las 10 de la noche, se cae la página del Consejo Nacional Electoral. O sea, uno podía ir siguiendo, digamos, la revisión de las actas ahí, y en algún momento se corta. Se corta, y se cortó por más de una hora. Y cuando vuelve esa señal, dan a conocer este resultado. Y cuando da a conocer este resultado, el presidente del Consejo Nacional Electoral dice, que ha ganado Nicolás Maduro, que el resultado es irreversible, y además acusa que hubo un ataque terrorista que afectó justamente la señal del Consejo Nacional Electoral. Ah, que quisieron boicotear el resultado. Exacto. No sé si tenemos las declaraciones de Nicolás Maduro, que él hace referencia no solo al triunfo, sino también hace referencia a este supuesto ataque terrorista que lo estaba afectando. ¿Podemos escucharlo? ¿Qué dicen? No sé si es posible tener las declaraciones de Maduro respecto a un eventual ataque terrorista... Cuando las tenga, las ponemos. ...de un ataque terrorista digital. Ahora, en fin, el gobierno chileno ha sido bien claro, el presidente dijo, no vamos a reconocer ningún resultado que no sea verificable. Lo mismo ha hecho Argentina, Costa Rica, Perú, en fin. Buen punto. Los únicos países latinoamericanos que han, digamos, felicitado al presidente Maduro son Bolivia, Nicaragua, entiendo. Bueno, Rusia, China, Bolivia, Cuba, y tú has dado en el clavo con eso. Silencio total, y esa es la gran pregunta, silencio total hasta ahora de Brasil y de México. Y están todos expectantes a qué va a decir Brasil. Porque sabíamos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, había hablado antes de la elección y incluso llamó en dos oportunidades a Nicolás Maduro. ¿Cómo se te ocurre hablar de un baño de sangre si gana la oposición? Aquí tiene que haber un baño de votos. Y hubo un baño de votos. Entonces, ahora, todo el mundo está esperando la reacción del presidente de Brasil. ¿Pero hay alguna posibilidad de recontar o de volver a mirar las actas? ¿O esto queda en nada? Es como, no, bueno, en realidad no. Como que todos resignados, el pueblo resignado, quienes seguimos de cerca de esta jornada también como resignación, están los observadores. Y por eso es muy bueno el Twitter que escribió anoche, uno de los primeros líderes en reaccionar, Gabriel Boric. Porque en ese Twitter, en el fondo, tú sabes que había como 600 observadores internacionales en el día de ayer, algunos incluso chilenos. Y en ese contexto, en ese grupo, está el Centro Cárter. Sí. Y el Centro Cárter ha dicho hoy que estaban en cinco ciudades de Venezuela y que mañana van a entregar ese informe. Que son estos veedores, al cual hace alusión Gabriel Boric, y dijo, ojalá que estos veedores no sean solo de la línea política del gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque aquellos que eran de derecha, fueron deportados o no los dejaron ingresar. Pasó con varios expresidentes latinoamericanos. Bueno, ni siquiera de derecha, Alberto Fernández no pudo ir. Y tampoco. Alberto Fernández, que no digamos que es de derecha, todo lo contrario, él lo invitaron y después lo desinvitaron. Y los senadores de nuestro país, ¿verdad? Tanto Felipe Caz como Rojo de Duas, que estaban en Caracas y los deportaron. Esta es la opinión del presidente de la República, que me imagino que da una directriz de la opinión del Estado de Chile respecto a lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela. Dice, el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso. Y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Esa es la posición del gobierno de Chile y el canciller Fanclaver hoy día en la mañana en una entrevista con Cooperativa básicamente iba en la misma línea. Y verificable. ¿Cómo podemos comprobar eso de verificable? No ha hablado María Corina Machado en la mañana, en Mundo González, durante la mañana no ha habido declaraciones de ningún tipo. No, las declaraciones que han hecho es que no reconocen las elecciones. Y es por eso que llama la atención lo que hace alusión, porque tenemos que ver esos veedores, la veracidad, la verificación. Y por eso hace de que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno, que ese es el problema hoy. Cuando yo te hago alusión de cómo se podría verificar en forma imparcial, hoy está muy complicada esta situación. Podemos pasar a revisar las declaraciones de un Nicolás Maduro en una señal triunfal, pero a la vez inmediatamente aduciendo que hubo efectivamente un ataque a el sistema del conteo de votos y eso generó bastante rabia también al lado opositor, que es el reclamo de la oposición. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente Reynando de la República Bolivariana de Venezuela. Y voy a desarmar nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Trataron hoy de impedir el boletín. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales. Convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República, manos de hierro. Bueno, José Antonio, esto mismo era lo que estaba señalando previamente el presidente del Consejo Nacional Electoral. Aquí lo que vimos la jornada de ayer, como diría una frase histórica chilena, la contienda es desigual. ¿Y por qué la contienda es desigual? Porque no solo lo veíamos en la papeleta con 13 veces el rostro de Nicolás Maduro y en tres oportunidades la del líder Edmundo González Urrutia, que ya hay toda una explicación para ello. No sé si quieren que la entregue. La forma de votar allá es electrónica. Lo que hace cada persona, para que sepan que además el proceso es súper rápido, con el dedo yo solamente tengo que pulsar en el rostro o en el hombre o en el partido político, porque esto es mucho más amplio. Hay zonas indígenas, hay un alto también grupo de personas que no saben leer ni escribir. Entonces, por eso también muestran la fotografía. Y lo que ocurre, para entender esta papeleta, es ver 13 veces el rostro de Maduro, porque según la legislación venezolana, quien haya ganado la elección anterior, tiene la prioridad de elegir en qué lugar de la papeleta quiere aparecer. Entonces, el Partido Socialista Unido a Venezuela, que representa, dice que queremos estar en la primera línea arriba. Perfecto. ¿Y por qué aparece 13 veces? Porque de los 38 partidos que conforman a él... 13 lo apoyan en el fondo. Son todos los partidos que apoyan a Nicolás Maduro, pueden poner el rostro. Y como entonces son todos esos partidos, son 13 rostros. A ver, pero mira... Busca por favor el ejercicio. No, está bien. ¿Dónde se encuentra el líder de la oposición? No, si el líder de la oposición está desparramado ahí. Aquí desparramado, en este universo de 10 candidatos. Entiendo, pero pese a esto, que parece ser bastante burdo desde el punto de vista gráfico y evidentemente todas las disposiciones que desde este lado del mundo y desde este país, con nuestras credenciales democráticas, podemos decir que son impresentables, independiente si uno es de izquierda o de derecha. O sea, nosotros tenemos una democracia que desde este punto de vista funciona y funciona bien. Más allá de eso, o sea, ¿cómo pasamos de resultados a boca de una 60-30 o 60-20, no tengo idea, a dar vuelta a la situación a 50-44? O sea, ¿cómo que...? 70-30 según la oposición. 70 a favor de Edmundo González por 30 para Nicolás Maduro. O sea, puede haber... A boca de una puede haber diferencia de 2, 3, 4, 5 puntos, pero no de 20, 30 puntos. Entonces, la verdad es que se fue instalando ayer en la tarde y además se fueron publicando algunas actas a las cuales la oposición había tenido acceso. Exacto, el 30%. Las empezaron como a publicar en X y aparecían incluso locales en 23 de enero, que es donde el chavismo sacaba el 80%, donde Chávez votaba, de hecho, una zona muy popular. E incluso en esos lugares tradicionalmente chavistas, Edmundo González ganó por lejos. Exacto. En todos esos estados que tú haces referencia... Las actas, al menos, que uno veía publicadas en redes sociales. Es que las publicaron en redes sociales y, de hecho, a nivel internacional, incluyendo nuestro país, quienes son los entendidos en ese tipo de encuesta, en definitiva, o una vez que se tienen esos datos, no les cuadra la cifra final que entrega el Consejo Nacional Electoral. No les cuadra absolutamente nada. Y cuando hablo además de la contienda desigual, porque este formato que usted, claro, es muy particular, pero es rápido, es un voto electrónico rápido, que va con unas actas escritas. Entonces, lo que pide la oposición, por favor, quédense hasta el último minuto. Emita su sofragio, pero quédense ahí como testigos para que vean esas actas. Y ahí hubo un frenazo. Sacaron a esa gente. Sí, no pudieron ingresar, reingresar a los colegios. Entonces, es que esos son datos que te dan pie, que aquí no hay nada regular. Ya, pero en estricto rigor hoy día, ¿en qué está Venezuela hoy, hoy 29 de julio? O sea, ya, Maduro fue reelecto, la oposición no va a hacer nada, va a hacer algo a nivel internacional, va a ir a la organización del Estado americano, va a salir a la calle, va a aceptar el resultado. No, no, no. Uno, no aceptó el resultado. Dos, hay un férreo apoyo internacional de varios líderes internacionales, salvo China, Rusia, Irán, Bolivia, Nicaragua, que han avalado el triunfo de Nicolás Maduro. Todo el resto no, y exigen, exigen que hayan veedores y que verifiquen. Y una vez que se verifique con esos veedores el resultado, ahí recién van a reaccionar. Eso es un apoyo internacional importante. Insisto, la contienda es desigual. Hay un punto relevante aquí, José Antonio, porque ayer estaban dispuestos, podían ejercer su sufragio 21 millones de venezolanos, de los 28 millones que son, pero para que te des cuenta la situación que nos implica a nosotros. ¿Cuántos votaron? El resultado de nuestra elección, de esta elección, nos implica a nosotros. Sí. Hay un éxodo de 7.7 millones de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos. 5 millones son adultos. El voto en Venezuela es voluntario. Y en esos 5 millones que podían votar, sabemos que hay una alta cifra también de indocumentados. Claro. La mayor cantidad de esos venezolanos que se vieron forzados a salir por la crisis económica, política y social, están en Colombia. Luego, según el orden, Perú, Ecuador y en cuarto lugar, Chile. Esto tiene implicancias para Chile. ¿Qué pasó con todos ellos? De esos 5 millones, solo podían votar ayer. De los 5 millones, 69 mil venezolanos. Nada. De los 5 millones, nada. Ni siquiera el 1%. ¿Cuál era la situación en Chile? Pero incluso prescindiendo de esos votos. Digamos que... Que no son pocos. Que no son pocos. Pero incluso así, la oposición dice que ya con los votos domésticos... Sí, los tenía. ...había ganado la elección. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pasar, en una situación más o menos sensata, de un 70-30 a un 51-44? O sea... No hay nada sensato, José Antonio. Es como... Es todo como fantasioso, ¿me entiendes? Es fantasioso porque, de hecho, hubo más de una hora en que se cayó el sistema... Es que no es menor. Más de una hora en que se cayó el sistema del Consejo Nacional Electoral. De todas maneras. Bueno, nos vamos a quedar pendientes y lo vamos a seguir conversando en alerta. Bueno. Nos vemos ya.